Hola amigas, hola amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más a este programa en el que tratamos, como saben, todo lo relacionado con el mundo del futbolín. Un poco compartimos con los diferentes invitados que vienen temas de actualidad en general. Además, aprovechamos para preguntarle cuánto conocen de futbolín. Hoy va a compartir ese ratito con nosotros Leopoldo Benjumea. Leopoldo que ha sido consejero de empleo de Cabildo, director insular de empleo en la actualidad, director del área de empleo en la Fundación General, Universidad de La Laguna. Hablamos de empleo, pero ojo, es también un perfecto conocedor si hablamos de futbolín, porque nos ha acompañado a lo largo de todos estos últimos años. Ya lo tenemos aquí con nosotros, vamos a ver qué nos cuenta Leo y vamos a conocer a Leo un poquito más. Leo, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Guzmán. La verdad que para mí es un placer estar aquí contigo. Y no soy tan bueno jugando al futbolín, para nada. Pero bueno, si tú dices que yo soy bueno, bueno, me siento la verdad que satisfecho de escuchar tus palabras y muy contento, pero no es así. Si nos están viendo en los televidentes no es nada verdad lo que está diciendo Guzmán. Bueno, yo te he visto alguna vez en algo por ahí, algún recurso ahí, yo te he visto agarrado a los jugadores de un futbolín, algo habrá. Pero Leo, si hablamos más que de futbolín, de deporte en general, en tu día a día, ¿te queda tiempo para introducir la práctica de algún deporte, de echarle media horita para hacer deporte un par de veces a la semana o no tienes tiempo para ir? Bueno, en principio uno lo intentaba, ¿no? De hecho, tengo un problemilla en la espalda y básicamente el traumatólogo me mandó a ir a nadar. Entonces, uno de los deportes que he practicado fue la natación en la piscina municipal de Santa Cruz. ¿Qué sucede? Que entre el trabajo, el nacimiento de una nueva persona que ha venido a este mundo, Simón, mi hija de ocho añitos que también me demanda tiempo, el tema político, sumado también los estudios porque también estoy cursando el grado de contabilidad y finanzas, que yo hice la diplomatura de empresariales y un máster, pero bueno, me animé a meterme en un nuevo problema, pero bueno, la verdad que tantas cosas te quitan tiempo y no te suman. Inicié con mucha ilusión la natación, pero bueno, poquito a poco, debido a que la compatibilidad con las clases no era del todo posible, pues nada, tuve que abandonarlo, pero mi idea es volver en el mes de septiembre, a ver si se puede, en la piscina municipal de Santa Cruz, pues estar allí con las compañeras que conocí y la verdad que es muy satisfecho. La verdad que animo a todo el mundo si puede practicar este deporte, que es un deporte muy duro, también hay que decirlo, pues que lo haga sin dudarlo, porque la verdad que refuerzas todo lo que es la espalda, la parte lumbar y físicamente, pues te sientas muy bien. Es un deporte exigente, de hecho yo no lo practico por eso, por lo exigente que es. Es verdad que, imagínate el ritmo que llevas tú para tratar de conciliar vida laboral, vida familiar y tal, pero por lo menos a mí me pasa, es verdad que cuando termino de trabajar, si antes de ir a casa hago media horita, en tu caso sería natación, es verdad que al principio te cuesta, pero a lo mejor después de hacerlo, el cuerpo y el coco te lo agradece, lo agradece, porque desconectas un poco de esa rutina, rompes y ya llegas más fresco al siguiente día para volver a hacer trabajo. La verdad que sí, porque lo que sucede, incluso que dejas la mente en blanco durante las 35, 40 minutos que estás nadando y te sientas súper, súper bien mentalmente, de hecho rellenas, oxígenas lo que es el cerebro para volver a comenzar. En mi caso, si lo practicaba tarde, a partir de las 8 de la tarde, pero bueno, después llegaba lo suficientemente cansado a casa para un poco desconectar y acostarme. Pero bueno, bien. Leo, retomando el tema futbolín, hombre, a lo largo de tu vida, época universitaria, algunos ratitos de futbolín te echabas, te has echado algún clásico de estos lugares, que fuese un clásico donde la gente iba a jugar a la laguna o algún sitio de estos, ¿lo recuerdas? Pues sí, bueno, nosotros teníamos una bandilla en el cole, yo estudié en la salle San Ildefonso, en Santa Cruz, y terminábamos del coli muchas veces después de, sobre todo los miércoles, que salíamos a las 12 de la mañana o de la tarde, pues íbamos a un automáticos canarias que estaba en Rambla de Pulido por la Plaza Huayla, para aquellas personas que no conozcan Santa Cruz, y pinchábamos antiguamente las 25 pesetas para jugar a lo que es el futbolín. Yo era, la verdad que bastante amarlo, de confesarlo, y siempre me ponían deportero, pero bueno, tuve mis pinitos, ¿no?, practicando el futbolín, y bueno, fue un deporte que me gustaba, me gustaba practicarlo, pero ¿qué pasa? Que vas creciendo, uno llega a la universidad y demás, y vas abandonando esas amistades que tienes y te vas dedicando tu tiempo a otras cosas, ¿no? Entonces lo vas abandonando. Después retomé y conocí a una persona que tenía un gusto especial por este deporte, que de hecho me mostró en el 2015 la importancia que tenía este deporte, y me ilusionó mucho, y la verdad que logramos, ¿no?, impulsar, pues, un campeonato que... Eso te iba a decir, eso te iba a decir que, aunque Leo es un animal, si hablamos de gestión de proyectos de empleo, porque la verdad que es tu fuerte, porque es tu fuerte, seguro que eres mucho mejor que jugando como jugador de fútbol, que no, pero bueno, es un tío de proyectos de empleo, de gestor. Es cierto que siempre ha tenido un huequito para hacerle un cariñito al futbolín. De hecho, este proyecto, el proyecto de fútbolín, nace en la calle La Noria, en Santa Cruz, tú lo sabes, en el antiguo local de Jubilado de Cabildo, ¿no? Era algo así. Y ahí fue donde se nos ocurrió hacer un torneo importante a nivel regional, vinieron jugadores de todas las islas y tal, y ¿quién estaba presente ahí echando una manita también? Estaba Leo. Leo, si te trasladas a ese momento, ¿qué recuerdas ese día? Pues yo me acuerdo, sobre todo, de tu cara de satisfacción, ¿no? De Toñito, que también estuvo por ahí, que estuvo muchas personalidades políticas, en este caso José Manuel Bermúdez, que estuvo, y la verdad que... ¿Eso fue su partidita? Sí, y había, la verdad que, mucho ruido, ¿no? De la gente muy satisfecha disfrutando del futbolín, y la verdad que parecía una familia, una familia disfrutando, ¿no? De un deporte que, al final, pues, yo creo que ha traído sus frutos y se ha realizado en varias ocasiones, ¿no? Con lo cual ha sido, digamos, el granito de arena que comenzó a florecer, ¿no? En este caso, ¿no? La semilla que empezó a florecer y a generar otro, a impulsar, pues, el deporte a nivel canario, a nivel tinerfeño. Y eso es labor tuya, Guzmán, y que me gustaría un poco rezañar a todas las personas que nos están viendo que, gracias a ti, pues, la isla de Tenerife tiene varios torneos que se están desarrollando y estás impulsando ese deporte. Y, bueno, yo te lo agradezco. Es verdad que he tenido mis apoyos también. La huella, la productora, que Rafa, que, o sea, es que siempre un poco le ha dado la visibilidad, porque si haces las cosas y tú lo sabes, y luego no llegas, no sé, no tiene visibilidad, es un trabajo un poco tan ingrato, ingrato, porque hay un esfuerzo detrás, pero no se transmite, y si no se transmite, las posibilidades de crecer ya se merman, ¿no? Pero, bueno, es verdad que fue un acierto, salió muy bien, y, de hecho, es verdad que han venido torneos importantes detrás, o sea, que genial. Leo, si empleo y futbolín. ¿Sabes que hay un rollo muy americano, team building, que llaman crear equipo y tal, en el que a lo mejor las grandes marcas, o no tan grandes marcas, pues llevan a sus trabajadores, a sus trabajadoras, que a lo mejor tú sabes que se generan tensiones a lo largo del año, y se le van a hacer una actividad extra, una actividad para crear equipo, para generar ese sentimiento de pertenencia, pues a la empresa, a la marca y tal, y a lo mejor, pues, se van a hacer, como lo llamen, barranquismo, ¿no? Escalada. Escalada en el que a lo mejor hay dos... O pinball, que hay dos trabajadores que se llevan mal, y le estás tirando ahí con unas ganas y tal, y te desahogas y después acabas en un abrazo, o vas subiendo una escalada, y el de atrás necesita que le ayudes, o al contrario, que le empujes y se empujan, y eso un poco, pues, despierta ciertas cuestiones que son beneficiosas para esos recursos humanos y demás. Si hablamos de futbolín, ¿tú crees que el futbolín sería una actividad válida para una actividad como esa? Pienso que sí. Además que genera familia, ¿no? Genera encuentro entre personas, piques entre otros equipos. Yo creo que sirve para superarse a los diferentes equipos o personas, en el caso de que jueguen de manera individual, para un poco superarse, ¿no? De hecho, creo que este tipo de iniciativas lo que hace incluso es cambiar esa perspectiva, ¿no? Del jefe hacia el líder, ¿no? Al compañerismo, a la generación de equipo, que es fundamental, y más en el mundo de trabajo actual, ¿no? Donde muchas personas valoran más el tener un entorno positivo, ¿no? Donde poder desplegar todos sus conocimientos y capacidades, que un entorno totalmente hostil, donde hay bronca continua, donde no existe equipo, y yo creo que eso es fundamental, y el futbolín es uno de los deportes, y una de las prácticas, la empresa, que puede generar, pues, diferentes encuentros, ¿no? Bueno, más vale hacerlo así, parece que hay choque, entre diferentes personas, con lo cual, yo lo creo que es muy positivo, y sobre todo también, que es un deporte que se puede practicar en familia, ¿no? que es fundamental, y puedes, digamos, tener la relación intergeneracional, entre padres, madres, niños, abuelos, tíos, y yo creo que es una iniciativa que debe potenciarse aquí en la isla de Tenerife, y en Canarias. Porque tú crees que ese tipo de cuestiones que te lo ofrece tanto el futbolín de madera de antaño, donde jugábamos como este futbolín actual, mesas profesionales y tal, ¿ese tipo de bondades todavía tienen hueco en esta sociedad actual, donde estamos con un entorno que nos rodea tan altamente tecnológico, digamos? Yo pienso que sí, y esa parte social no debemos perderla, ¿no? Yo soy de la parte económica, ¿no? Pero que también me gusta que haya un entorno social, amigable, donde tengamos puntos de encuentro, porque al final somos, como dicen algunas personas, seres sintientes, ¿no? Y es fundamental que mostremos nuestros sentimientos, porque al final es lo que nos, digamos, de los animales, ¿no? El hablar, el compartir, somos sociales y por eso surgen las sociedades, ¿no? Y de ahí, pues, la diferencia entre el ser humano con las otras, digamos, seres vivientes que existen en el mundo, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, Leo, ¿tú sabes que a quién lo brotaba? Hicimos, bueno, hemos hecho varias actividades, estuvimos hace recientemente en Candelaria, lo pasamos genial y fue, además, ahí pude comprobar y lo reafirmo, lo que tú dices, porque pasaron, jugaron abuelos con nietos, abuelas con nietos, hermanos, de todo, edades, generaciones y competían y se lo pasaban bien, sí, pero bien, bien. Nosotros hicimos también un torneo aquí, en la Orotava, que fue un torneo internacional, un torneo muy importante a nivel internacional. Tal fue así que todo lo que son las infraestructuras hoteleras aquí de la villa y tal, la llenamos con los jugadores y jugadoras que vinieron sobre todo de Alemania. ¿Tú crees que incluso el futbolín pensando o proyectando a futuro pudiese ser el gancho para, o la excusa, para que viniese un tipo de turismo aquí buscando este tipo de deporte y que de paso aprovecharan y disfrutaran del resto de encantos que tiene la isla? Porque no te puedes ni imaginar la corrección y luego el gasto que ellos un poco no escatimaban en tiendas, en restauración, todo, o sea, la Orotava se dinamizó y la economía de la Orotava se dinamizó con la llegada de todo este público. ¿Tú crees que podría ser digamos el comienzo y eso puede ser un nuevo reclamo? Claro, este tipo de actividades siempre son actividades que dinamizan el entorno y es fundamental poderlas realizar no solo por la gente que pueda venir de fuera sino también por las propias personas que residen en el entorno donde se está practicando ese deporte o incluso están accediendo desde Puerto de la Cruz a la Orotava Realejos y Co que están yendo a ese digamos a ese municipio donde se está realizando esa actividad con lo cual mueves todo el entorno económico toda la generación y generas actividad económica en torno a lo que es el futbolín y yo creo que es una iniciativa que debería tomarse a nivel insular en este caso y potenciar como una captación de futuros turistas que vengan aquí a practicar el deporte cosa que estás ya desarrollando y hiciste ya en la Orotava como has comentado la verdad que sí yo lo veo yo lo veo Leo si hablamos de política tú tienes también tu trayectoria política consejero de empleo de Cabildo concejal en La Laguna y demás si piensas en esa etapa qué balance haces de ese tiempo en el que prestaste ese servicio público y quizás si piensas en proyectos de qué proyectos crees tú que te sientes que tú dices contra quizás remarcaría o resaltaría esos proyectos relacionados con empleo que hicimos en el periodo en el que estuve yo dentro de la política de manera activa bueno hicimos tantos proyectos Guzmán que es que te podría decir muchos pero yo creo que el que más reseñable el que más suena incluso a la gente que nos está escuchando es Barrios por el Empleo Junto Más Fuerte es un proyecto que se inició en el 2015 y que de hecho sigue ha habido cambio político y gracias a que ha habido unas mentes estadistas no han se han cargado como ha sucedido con otras iniciativas pues el proyecto Barrios por el Empleo con lo cual yo creo que me siento muy satisfecho también otras iniciativas que me siento muy satisfecho que se desarrolló en el Cabildo Insular de Tenerife porque el pensamiento que teníamos dentro del desarrollo de políticas de empleo a nivel insular era de que sirviera de experimento a futuras políticas de empleo a desarrollar a nivel regional es decir Tenerife y entiéndenme bien fueron un conejillo de India para el desarrollo de políticas de empleo que después fueran extrapolables y una de esas políticas fue Cabildo Inserta fue un proyecto que se desarrolló en el Cabildo Tenerife donde se daba la oportunidad a personas recién tituladas jóvenes con un contrato en práctica y ahora el gobierno regional está invirtiendo más de 15 millones de euros en esa iniciativa y se llama Nuevas Oportunidades de Empleo es decir una iniciativa que surgió a nivel insular en Tenerife ha servido para hacer crecer e impulsar a muchas personas a nivel regional y en esas cosas pues me siento súper orgulloso además también Cabildo Emplea una iniciativa que se creó estando yo de consejero en el Cabildo de Tenerife y bueno que continúa y yo creo que está sirviendo de difusión de muchas ofertas de empleo y está conectando muchas personas con la empresa con el entorno laboral que es lo que se buscaba que realmente el empleo fuera un servicio público para las personas y guardo un grato recuerdo de todas las personas que pasaron o compartieron conmigo profesionalmente hablando pues muchos minutos y bueno gracias a ellos no es una cuestión solo mía gracias a todo el equipo que estaba en el Cabildo Insular de Tenerife en esa época pues salieron adelante este tipo de proyectos que bueno yo los conozco y la verdad que son proyectos muy humanizados se trabajan mucho con la persona se siguen con itinerarios yo además tengo casos cercanos de éxito de familiares que han participado en proyectos como barrios por el empleo para tener esa segunda o incluso una tercera oportunidad y que hoy en día están felizmente trabajando y tal gracias a proyectos como esos o sea que por esa parte felicitarte y felicitar al equipo que ha trabajado con ellos muchas gracias se acercan elecciones municipales tú lo sabes si pensamos en el electorado ¿tú crees que el electorado piensa más a la hora de votar en lo que es la sigla o quizá en la persona? depende depende ¿no? por ejemplo Vox pondría un y disculpen con lo que voy a decir porque hay gente que le va a molestar ¿no? puede poner un perro ¿no? como candidato y a lo mejor saca uno es decir en ciertos casos pues la sigla tira mucho en nuestro caso Coalición Canaria ¿no? que es un partido en el cual milito nos cuesta más conseguir los votos ¿no? y nuestra idiosincrasia es caminar estar tocar puertas ir persona a persona y no no tenemos tampoco la oportunidad ni los medios de comunicación para vender lo que es el producto de Coalición Canaria muchas veces ¿no? y a nosotros nos cuesta mucho más llegar que a otros partidos o grandes marcas como el caso del PP o el Partido Socialista ¿no? en ese caso nosotros apostamos por una línea más de cercanía de estar con las personas escucharlas buscar soluciones a sus problemas y bueno a partir de ahí incluso surgen programas electorales más cercanos a las necesidades de los vecinos y vecinas de los municipios que hay de todo en esta viña del señor pues sí hay partidos que simplemente con las siglas pues funcionan muy bien porque dime el candidato de Vox no lo sabe dime los parlamentarios que incluso están del Partido Socialista no sabe pero que sí te suenan ahora más como en el Congreso de los Diputados puede ser la diferencia entre la coalición Canaria y el resto de la cercanía bueno a mí esta pregunta me gusta que es que te voy a preguntar una cosita a ver que no sé o sea ahora director del área de empleo de la Fundación General Universidad de La Laguna ¿dónde ves tu futuro profesional a corto plazo? ¿tú crees que hay posibilidad de si pensamos en política de una segunda vueltita? bueno te voy a lanzar una primicia bueno ahí próximamente probablemente sea futuro candidato de un municipio ¿de un municipio? ah esto lo digo ¿la Laguna o Santa Cruz? pero no como candidato de primero de lista pero que va en lista exacto ah va en lista en lista ay que bueno pues estaremos pendientes estaremos pendientes no te lo puedo decir porque todavía no que bueno que bueno pues que bueno oye pues te deseo mucha suerte muchas gracias bueno volveremos a hablar después de seguramente para ver el resultado ¿te atreves a hacer un pronóstico? por ejemplo ¿te atreves a hacer un pronóstico para Santa Cruz? para Santa Cruz yo creo que en Santa Cruz en torno vamos a estar de los 12-13 concejales bastante son 27 en total y yo creo que vamos a estar no mayoría absoluta mínimo para obtenerme mayoría absoluta bueno oye lo veremos pues vale suerte muchas gracias como pregunta obligada para terminar porque la verdad que se me dio la pregunta rápido ahora la última me lanzo a la bomba esta ahora me lanzo a la bomba esta como pregunta obligada que suelo hacer a las personas que están digamos vinculadas o de alguna manera cercanas a ese entorno político y tal ¿con qué persona dentro de lo que es la política te jugarías una partida de futbolismo? ¿con qué personas? pues mira yo creo que José Manuel Bermúdez sería una persona que de hecho jugaba y jugaba muy bien al futbolín pues mira yo recuerdo en el 2015 cuando pasó por la calle La Noria yo no sé si le dije que él donde tenía que meter que los goles los tenía que meter en la portería aquella porque se lo estaba metiendo en un propio puerto no seas malo no era así no fue así no fue así no fue así no te vi defendiéndote bien y tal estaba jugando con Fernando Ballestero que estaba también por allí que era concejal en ese momento y se lo pasaron bien oye pasó apoyó con la presencia se echó su partidita lo pasamos genial así que muchísimas gracias por acudir al ratito esperamos verte podemos hacer en julio el campeonato de Canarias en la cascada vale pues están invitados pues muchas gracias vale ya estaremos allí así prueban un futbolín de los nuevos entonces te lo jugarías contra José Manuel si y contigo bueno vamos a hacer dos equipos un equipito que se busque un equipo y lo jugamos nosotros venga vale nosotros dos y que se busque y que se busque un equipo hecho Leo oye de verdad que se me ha pasado el tiempo siempre se me pasa el tiempo volando se me ha pasado el tiempo volando yo te felicito personalmente por todo lo que has trabajado por las personas que por diferentes circunstancias se quedan en situación de desempleo y que gracias a proyectos como los que mencionaste han tenido esas segundas esas terceras oportunidades y hoy en día pues son felices gracias a ellos así que por esa parte te felicito y a todo el equipo te deseo además mucha suerte en ese futuro profesional personal que disfrutes de esa personita recién llegada y de su hermanita y tal y esperamos verte entonces en las canchas después de de las elecciones para echarnos nuestra partidita cuenta conmigo y ha sido un verdadero placer Guzmán pues leo estaré contigo pues muchísimas gracias así que nos vemos en las canchitas pues nada esto ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado del ratito con Leopoldo Benjumea y esas novedades importantes que nos ha dejado caer o sea que nos vemos en el próximo con nuevas personalidades que pasen por nuestro plató y nuevas novedades hasta la próxima que nos vemos en el próximo